Aprender es mi razón de ser. El Ikigai, como dicen los japoneses, tengo pasión por lo que hago y por compartir el conocimiento con los demás. Llevo casi 18 años en línea directa y la formación ha sido clave para desempeñar cada proyecto. Empecé siendo operadora en el área de motor y desde el 2008 soy asesora en el área de hogar. He pasado por distintos puestos y siempre me han dado la oportunidad de aprender. Aquí he desarrollado mis habilidades para gestionar herramientas, procesos y personas. Además de las formaciones presenciales, tenemos acceso a plataformas digitales y así elegimos nosotros mismos el momento y las materias de aprendizaje. En línea directa puedo superarme cada día y esta es una de las razones por las que me gusta trabajar en línea directa.